Un, dos, un, dos, eh Está la mujer moviendo la cintura, sí Quédate solo un momento Y no hay tiempo para el valor De decirte lo que pienso De saber a dónde voy Somos parte de un comienzo Donde habita la ilusión Desbocándose del tiempo Cuando fuerza nuestro amor Toda pasión Que une la conciencia De corazón De corazón De corazón El dolor De corazón 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 No hay problema, púsate ahí, que te quema Si tú te quemas mira, hay una mano pa' donde Compórtate que no hay problema Púsate ahí, que te quema Compórtate que no hay problema Púsate ahí, que te quema 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 Será que hay un aro? No puedo tener un problema Yo no tengo 하나 de ti Yo no tengo los problemas Yo no tengo los problemas Tú sabes que siento Dándole calor a tu pieza Que yo soy tu dolor de cabeza Esas trabajo Música